...que queremos conocer, Marcelo, si es cierto o no, y en caso de que sea cierto, ¿cómo fue esa experiencia ovni que tuviste? Mira, yo trato poco de hablar de esto, excepto cuando sale el tema de conversación, porque la gente no cree. Yo no diría por qué mentir para eso, no tengo necesidad. Y aparte que esto pasó en el año 74, hace muchos años. ¿Señor? En el 74. ¿Hace 38 años? Sí. Harto, menos. Hace muchos años. Pero no fuimos ni abducidos ni nada por el estilo. Nos siguieron unas luces por el desierto, parábamos, las luces parábamos, cambiaban de color. ¿Dónde fue? ¿En qué parte? Esto fue cerca de la salitrera Victoria. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Hace Quillagua. Nosotros andábamos en una gira con Tito Fernández, gran amigo, un saludo a Tito, Gloria Benavides, Jorge Cruz y Pati Chávez. ¿Y contigo? Actuamos una noche en la salitrera y no nos quedamos a dormir ahí porque la verdad es que la parte de limpieza era horrible. Era un poco inhóspito, ¿no? Sí, que cambia, todavía muelen caliches, entonces cuando cambia el viento, toda esa molienda, el polvo se va hacia el poblado y era asqueroso. Entonces nos fuimos a dormir a Antofagasta, donde actuábamos el día siguiente. Ya. Y a la salida tomamos unos cafés ahí, me acuerdo, un cosquito que se llamaba El Rotito. Y seguimos hacia Quillagua y yo miraba allá, yo ya manejando allá. Allá lejos, a la izquierda, una lucecita chiquitita. Yo empecé primero aquí en una estación ferroviaria, cualquier cosa. ¿A qué altura estaba la altura de ustedes en el suelo o arriba? Horizonte, horizonte lejos, lejos, ya. Por allá donde miran los edificios. ¿Lucecita fija, lucecita parpadeante? No, una luz fija, color amarilla, como una ampolleta vieja, así. Ya. De esa ampolleta, todas cagas de mosca. Amarillenta. Sí, ya. Bueno, ya no existe en esa meta. Apuntó quemarse, ya, esa. Entonces yo manejaba y después pasó el otro y le decía Pampa Soledad. Y Gloria de la Vida dice, Tito Fernández dice, no Gloria, ¿por qué miras tanto para allá? Y me dijo Marcelo, le dije, mira esta cuestión se llama Pampa Soledad. Y yo apagaba y prendía la luz, no había luna esa noche. Y pum, se ponía como un capote oscuro. Prende la luz, tal por qué la prendía. Y esa luz le dije, salimos hace una hora o una hora y media. Los tiempos realmente no me acuerdo exactamente cuánto era. Pero tenías rato. Y esa luz que está ahí, está hace rato. Ah, llevaba en una hora de trayecto y continuaba la luz, cual luna, siguiendo. Ahí, ahí. Y de repente, y el Tito, yo cuando le dije, mira, le dije, esto pasa, por eso miro. Y el Tito dijo, debe ser un horny, debe ser un horny. Un horny. Y se tapó con su manta. Él iba sentado al lado derecho y yo le iba atrás. Yo iba de copilota con Jorge Cruz. Ya. El humorista, tú lo conoces, Jorge Cruz. Gran amigo también, buena persona. Y la había tratado duro a Jorge. Y de repente ya no vimos más la luz. Pero sí un resplandor en el retrovisor de mi auto. Mi auto no tenía ese automático Night and Day, sino que había que moverlo con la mano. Y la luz era fuerte, fuerte, fuerte. Entonces dije, pucha, la luz, este gallo, ¿quién será? Más o menos un kilómetro de distancia ya, detrás mí. Y era una sola luz. Y era una sola luz blanca de este porto. No era más que esto, a esta altura del suelo. Y uno piensa que es una moto. Es que era un halógeno, no era luz de moto, ni de tren. Era como un foco, claro. Un foco como los de ahora, como esos que están arruidas. Perfecto, ¿cómo es? Claro, claro. Oye, ¿qué sentiste en ese minuto? No, porque no sabíamos lo que era. Pero por eso. ¿Y se siente cuando uno no sabe lo que es? No, la primera vez yo paré para que pasara el vehículo, o lo que fuera, y voy a parar porque este gallo no me deja manejar porque me molestaba. Cuando yo paré, esa luz paró. Y ahí nos empezamos a preocupar. Pero qué miedo. Esa luz paró y ya está un poquito más cerca. Ponte tú, a 800 metros, quizás. Entonces partimos de nuevo. Y ya, ¿y qué pensaste? Ya, para, para que esta persona o esta cosa pase. Esa luz, hablemos de luz porque yo no vine a personas ni nada. Ya, pero uno piensa, si tú vas manejando, tú piensas que hay un auto. O sea, yo soy bien honesto y sincero en lo que estoy diciendo. Claro, pensé que hay un auto. Pensé que hay un auto. Por eso, por una persona, digamos. Claro, o cualquier cosa, pero yo, o un camión muy potente, qué sé yo. Paré para que, para que no te vayas a manejar tranquilo. Ya. Y esa luz se detuvo. Se detiene. ¿Y qué sentiste o qué pensaste en ese minuto? Bueno, pensé que me iban a saltar. Dije que a lo mejor nos van a saltar, nos vienen siguiendo unos bandoleros, qué sé yo. Entonces, partimos de nuevo y en ese trayecto, Gloria de Navidad me dice, Marcelo, en la arena hay otra más. Entonces, yo iba caminando acá, la luz ahí. Entonces, ¿dónde, Gloria? Y miro para atrás y allá había otra luz, en la arena, que apareció así. De la nada. Esta luz era más chiquitita, era así, era más naranja y de repente se separó en dos mitades. Y las dos mitades tenían como unos filamentos que las unían. Era como un resorte. Ya. Apareció esa luz. Paré por segunda vez. Cuando paré por segunda vez, la luz de la arena se puso blanca, igual que la otra. Lo veíamos nosotros. Y partimos. En ese instante, paramos de nuevo y yo me bajé con Jorge Cruz. No. Paramos y la luz, la luz grande, el pavimento creció en intensidad y comenzó a tirar luces de colores. En ese momento estaba de aquí a esa casa que está ahí. O sea, a pocos metros. Sí, a unos, ponte tú, 50 metros. Y las personas que te acompañaban, ¿qué decían? Ahí está, está parte. Tiraba luces de colores, naranjo, azul. Igual que un brillante cuando uno pone al sol, que esos destellos, calipsos, violetas, blancos, era lo mismo. Torna a sol. Yo me fijaba si la luz giraba, no giraba. El destello salía así, como la entorcha de la Columbia Picture. Sí. Así salía. Sin embargo, al tocar esa luz en mi auto, la luz giraba. Pasaban rojos, azules, verdes, ya no hablaba nadie, ya estábamos muertos amigos. O sea, entre miedo e impotencia. Y curiosidad también. Claro. ¿Qué iba a pasar? Entonces, en eso vimos que hubiera un camión para acá y que habíamos cruzado. Yo le hice el luce de cambio del camión y me dejé un Jorge Cruz de la mano. Y fuimos y le dije, oye, yo soy Marcelo, Jorge Cruz. Ah, me dijo, mira, yo lo he encontrado Marcelito, ¿cómo está? ¿Qué sé yo? Y el pionero está al lado. Una foto. Entonces, oye, le dije, ¿ves esas luces que están ahí? Sí, mi hijo, alto, fuerte las tal, ¿por cuáles? Hágale cambio de luces. Le dije, esas son cuestiones raras. No le conté que habíamos cambiado de luces, lo que habíamos visto. Y cuando le hizo cambio de luces, el camión a las luces, la luz de la arena creció igual que la otra y se juntó en el pavimento sin que uno se diera cuenta cómo se movía. Pero sí te dabas cuenta que se estaba moviendo. No era una cosa así, sino que estaban más juntos. Y eran ondulantes. Ondulantes. Como que flotaban. Las dos ahí. Entonces, ahí el gallo me dijo, ¿sabe que yo no he visto nunca esto? Soy 20 años camionero. ¿Y jamás? Me acuerdo que era un camión Volvo rojo, grande. Y jamás he visto esto, porque uno me alumbra para devolverme. Ya le dije, yo lo alumbro. En vez de solucionar, lo problemaron. Es que él no quería. Yo le dije, pero usted va a pasar a la aduana de Quillagua de nuevo, porque él venía al sur. No importa, me dijo, pero yo no sigo, Marcelo, alumbro. Lo alumbré, el tipo se fue y la luz se pusieron detrás mío. Bueno, ahí yo arranqué más, qué sé yo. Yo nunca paré el motor de mi auto. Y finalmente nunca supiste de qué se trataba exactamente, ¿sí? Bueno, después llegamos, estuvimos en la tenencia carabinero de la aduana, hasta que amaneció, porque la verdad es que no estábamos en condición de manejar. Y llegaron dos buses. Un bus diciendo que había visto dos luces en el cielo, así haciendo puros ángulos. Y nuestro vehículo de la publicidad, eso que andaba con la conegra, vaya, viva el gimnasio, el bus, no sabía, ahora el show, qué sé yo. Es el típico de ese corneteo que se hacía antes. Sí, pues sí, de regiones. Claro, eso. Ese me dijo que se le usaron dos luces delante, pasaron delante su auto. Bueno, años después, nos llama Silvio Cayosi. ¿Ya? Ahora, hoy día, 15 años. El cineasta Silvio Cayosi. Claro, Silvio Cayosi nos llama porque estaba haciendo un programa para TVN de los ovnis. Entonces quería juntar a los que habían tenido esta experiencia. Mira, hay gente que no cree a mí, va a lo mismo, porque yo estoy diciendo lo que yo vi. Y si fuera cierto, se llama el programa. No, no me acuerdo. Puede ser, puede ser. Sí, así se llama. Confirmó. Confirmado. Así es, entonces. Y nos llama para que nos juntáramos los cinco que íbamos. Bueno, la verdad es que llegó solamente Jorge Cruz y la Pati Chávez. Por motivo de trabajo, perdón, Tito Fernández y la Pati. Por motivo de trabajo no pudo ir Gloria ni... Bueno. Bueno, entonces empezamos a hablar con el Tito y el Tito me dice que él está siempre conectado con esa experiencia. ¿Ya? Y dije, bueno, porque el Tito después se dedicó a la carta astral y agarró una onda muy especial en su vida. Ya. A causa de esto, ya. Él me dice que desde que está conectado con esas personas o con esos seres o con esos entes, él, la música que escribe, la escribe no él, la escribe esta gente o estas cosas, o lo que sea. Ah, mira, son influencias, pero potentes. Y pegó una hoja de papel y me dijo, mira Marcelo. Tiene una pentagrama, me dijo, yo no sé lo que escribí, pero si tú la llevas va a sonar. Y dije, Tito está rayado. Claro. Pensé yo, yo pensé. ¿Qué le pasó? Me dijo, tú pensáis que estoy loco. Bueno, Tito, no te puedo decir, yo te respeto mucho, pero no te... Pero hay cosas que no me causan. Esa noche me dijo, yo entré en contacto con ellos, porque uno de estos seres metió la mano en el auto y me tocó la cabeza. Y ahí dije, al Tito está loco, o sea, porque yo no vi ningún ser. Sí, claro. ¿Y cuándo, Tito, te pasó eso? ¿Y él le iba a identificar una mano, una manera o...? No, 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 déjame, déjame, esto es la historia. Dile que usted para usted. Entonces, él dice que le tocó algo o alguien en la cabeza y como diciendo, de ahora en adelante estamos juntos. Claro. Y yo pensé realmente que Tito estaba transmitiendo. Me dijo, tú crees que yo estoy loco. Bueno, yo no vi a nadie, pues Tito le dije, ¿para qué te voy a decir una cosa? Esto fue antes de la grabación, ¿eh? Sobre todo que él dijo, ¡ay! En el camarillo, porque si no, yo se iba atrasado a la reunión. Claro. Entonces estábamos ahí conversando. Y me dijo, ¿qué pasó? Me dijo esa noche, cuando hiciste parar el camión. Bueno, le dije, paramos el camión, las luces estaban ahí, se juntaron, la nombró para que se viniera. Pero, ¿qué pasó? Me dijo, que tú no te subías ahí al auto. La verdad es que yo no me subí al auto porque, ni por valiente, ni por nada. Sino que tú te parás ahí, así, así, y no sabés si arrancar, no sabés qué hacer, porque uno no sabe qué es lo que es eso. Claro. Y no es, es un temor, pero es un espectáculo, como el mismo Tito dijo, la segunda vez que habló, cuando ya amaneció, primero, digo, debe ser un orni, y la segunda vez, Tito, ¿qué pensáis de esto tú? Me dijo, fue un espectáculo maravillosamente, terroríficamente hermoso. Y esa es la definición perfecta, terroríficamente hermosa. Es que los colores eran maravillosos, era un diamante de este porte. Y terrorífico, ¿por qué era terrorífico? Claro, uno le da temor lo desconocido, pero viendo tanta belleza, igual te quedas pasmado, me imagino. Pero, ¿qué pasó?, me dijo ahí. Yo le dije, ¿pero qué pasó?, ¿qué pasó?, me dijo. ¿Te acuerdas cuando llegaste a Jorge Cruz? Ah, sí, Jorge Cruz me dijo, súbete, tal por cual, al auto, vámonos, súbete. Entonces yo le acompañé a él, a la puerta del copiloto. Sí. Y cuando voy a subir, Jorge Cruz dijo, ¡ay, güey, güey! ¿Qué, dónde le dije? ¿Dónde? Porque tal cual lo dijo. Sí. Entonces, a mí no me gusta echar garato en la tele, pero bueno, pero bueno. No, no, pero está dentro del visionario. Pero fue la historia. Entonces, ¿dónde? le dije yo. Es tu sombra, le dije. Ah, es tu sombra. Es tu sombra. Y había una sombra larga en el suelo, que era su sombra. Tito me dijo, ¿qué pasó? Ah, dije cuando Jorge Cruz me dijo, bueno. Esa me dijo, metió la mano por el vidrio y me tocó la cabeza. Y yo le dije, pero a Tito le dije, te voy a hacer una sola pregunta, me dijo. ¿Dónde estaba la luz? Ahí, detrás del auto. ¿Para dónde iba la sombra? Hacia la luz. Al revés. Claro. Inconsible que fuese la sombra, obvio. Ay, pero bueno. La sombra ha herido para atrás. Claro, debió haber ido para el lado contrario. Hacia adelante el auto. Y la sombra, yo de eso me acuerdo perfectamente que la sombra estaba de la punta de mi auto hacia la luz. Entonces, dije, Tito tenía razón. Y de eso me acuerdo. Eso es lo que yo vi, lo que yo sentí y es la verdad. Sea lo que sea, esa es otra cosa. Además que fue el más entregado de Tito Fernández, porque dijo, debe ser un horno y se puso así. Sí, pero es que por desear. Y fue el más conectado, finalmente. Sí, para manejar tantos kilómetros íbamos echando tallas, qué sé yo. Y después me dijo, otra cosa más, me dijo, espérate, otra cosa más. Perdona que te interrumpa un poquito, se me da la onda. Perdona, me dijo, ¿por qué le alumbraste el camión? Si tú siempre has dicho que la luz era tan potente, efectivamente, una luz potente que alumbraba toda la huincha del pavimento. Claro. Toda la franja. Toda la carretera. Toda la alumbrada. Igual que la primera película, Encuentro Cercano, de Steven Spielberg, donde hay un machemone, te guardan un cacharrito y le atras la luz y todo iluminado el camino. ¿Por qué lo alumbraste? Para que se diera vuelta. Pero si no dices tú que era tan potente la luz, claro. ¿Sabes por qué lo alumbraste? Porque la luz estaba cortada delante de tu auto, era así, porque estaba oscuro, era una luz en ángulo, por eso la alumbraste. Con rebote para abajo. Claro, como que la luz, o sea, en ese momento la luz desgasta ahí, si uno no la habría alumbrado, también tiene razón en eso. Qué rabioso. Entonces, de ahí yo tengo mis dudas y yo siempre he creído que hay vida en otros lados, absolutamente, no podemos ser lo único. Imposible que se nos lo uniga. Imposible. Yo también creo. Pero eso es. No podemos ser tan potentes. Y si usted me cree, crean, porque es lo que yo vi. Sí, más que eso, cualquier cosa que le pongan más, no es verdad. Más color, ni más luz. Oye, Marcelo, pero claro, uno empieza a buscar explicaciones lógicas, razonables, un poco. ¿Ustedes venían absolutamente sobrios todos? Absolutamente. Ya. Absolutamente. Y ahora, Marcelo, nadie estaba medicado, nadie estaba... Nadie, ni drogado. Yo no me he drogado nunca en mi vida ni lo voy a hacer. Gracias a Dios. Y ahora tú sientes miedo. Y ahí estábamos, veníamos, lo único que hacíamos nosotros es tomarle un café, llenamos los termos con café en ese puestito. Y en la noche nos juntábamos en la habitación de cualquiera de nosotros con la plata que juntábamos del show. Y nos comíamos unos pollos con papas fritas y seguíamos pegando para el otro día. Además, no tendrías tanta claridad en los hechos. No, no, no. ¿Ahora tienes miedo, por ejemplo, enfrentarte a, no sé, para manejar ahora en tus giras, en estos momentos, estar en el desierto? ¿Tienes miedo que de repente te de otra aparición? No, al contrario, me gustaría. Porque no me pasó nada. Claro, no, fue una experiencia negativa. Y el tío me dijo, no te has ni ido a buscar. Oh, pero porque él sí. Él quedó, pero... No, espérate, no te has ni ido a buscar. No, le dije yo, no me has ni ido a buscar nunca. Y efectivamente, yo tengo una casa en Laguna Verde. Yo andaba en giro una vez y arriba de mi casa se paró una luz triangular. Y se lo vio mi señora con mi suegro y todos salieron a buscar y después la luz se fue. Pero yo digo, es una casualidad, porque si ellos son tan capos, saben que yo estoy actuando en tal parte. No me van a ir a buscar la casa. Que vayan a buscar de una a la de vento. Yo soy bien honesto, claro. Que me lleven para la otra. Es tiempo para llegar rápido.